¡Presenta! 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 De cierta manera comenzó o recordó que existía el tema del COVID Y digo recordó porque simplemente vemos en las calles que ya las personas andan de forma normal Ya el tema del cubrebocas pues no es rara la persona realmente que lo porta Solamente vemos adultos mayores o cuando se ingresa o se busca ingresar a una área específica Sea un hospital que obviamente por obligación te lo piden Pero fuera de eso pues ya podemos ver que la ciudad se encuentra de una manera normal Como si nunca hubiera existido pues esta pandemia que afortunadamente se logró superar por todos los mexicanos Y es que con respecto a la información que tenemos por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa Pues en estos momentos Mazatlán no registró casos activos Y lo digo porque ya pasaron esos 14 días de ese periodo de Semana Santa Y de cierta manera pues teníamos la expectativa de cómo se iba a incrementar O si se iba a incrementar este caso del COVID-19 Déjenme les platico que en ningún municipio del Estado de Sinaloa hubo casos Solamente se registraron 8 en la capital que es Culiacán Solamente Culiacán fue el único que tuvo casos reflejados en el esquema que nos presenta todas las semanas En este caso el gobierno del Estado Los activos por municipio en estos momentos tenemos 307 De los cuales 234 se encuentran en Culiacán En Mazatlán tenemos 25 casos activos Y AOME en 24 Por ahí estaba viendo unas declaraciones por parte del Secretario de Salud del Gobierno Federal Que con respecto al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Recordarán que el día de antier dio positivo a COVID-19 Y pues por ahí se mencionaba mucho Bueno, el Presidente mismo lo mencionaba Que no, afortunadamente no sentía algo de peligro Simplemente lo iba a hacer de manera en reposo Pues déjenme les platico que el día de hoy El Secretario de Salud del Gobierno Federal Mencionaba que con paracetamol Mucho líquido Y también descanso Era lo que le había recomendado al Presidente de la República Y no es que pase exactamente aquí Pero al final de cuentas Ya si bien es cierto el esquema de vacunación Que en su momento el ciudadano se aplicó Que por lo regular promedio estamos hablando de cuatro vacunas Que el ciudadano se aplicó, el mexicano Aún así pues ya de cierta manera Este tema del COVID pues está 100% controlado Y eso nos da muchísimo gusto Hace unos momentos cuando veníamos para este lado Pues veníamos platicando entre la anécdota De cómo de cierta forma el COVID en su momento Las primeras veces que se dieron a conocer esquemas de vacunaciones Pues prácticamente la ciudad y los mazatlecos En este caso y los mexicanos Volcaban a aplicarse lo que era la vacuna Hoy en día pues prácticamente ahora te tiene que llegar A tocar la puerta Ahora sí que el encargado de vacunar Para poder que te apliques la vacuna Porque ya simplemente hemos visto Que ya nos está aplicando Y que ha habido pues este relajamiento Que ya estábamos mencionando Hace unos momentos Por fortuna Como les platico Pues no hay casos activos en el municipio Se mantienen los 25 Y ya con esto pues prácticamente podemos decir Que hemos pasado la prueba No significa que debemos bajar los brazos Pero sí podemos decir que hay pruebas superadas Porque hubo eventos masivos Como lo fue el Carnaval Internacional de Mazatlán Como lo fue el tema del periodo de Semana Santa Que es de los días más fuertes Y en el caso de lo que fue Semana de Pascua Semana de la moto Pues podemos decir que el panorama va a ser igual de tranquilo Ya que en su mayoría el turismo que nos acompañó En esta Semana Internacional de la moto Que recién concluyó la semana pasada Pues es turismo extranjero En este caso sea turismo nacional Turismo extranjero Los que vinieron y pues prácticamente Se fueron del puerto Afortunadamente pues no hay No hay incremento de casos Y la invitación es a seguirnos cuidando Ya lo mencionaba también el Secretario de Salud Del gobierno del estado Hubo un promedio del 70% De vacunados Más del 50% Con la segunda dosis Para los niños de 5 a 11 años Pero aún así se está a la espera De que puedan arribar más vacunas Al estado de Sinaloa Y se continúe con este esquema Principalmente para los menores de edad Y pues obviamente Cuando se anuncia lo que son vacunas Para los adultos También como refuerzo Pues también hacer la invitación Para que la gente acuda Y se siga cuidando Con esto nos vamos a despedir Les agradecemos muchísimo A las personas que nos hicieron el favor De acompañarnos Los invitamos para que continúen con nosotros La noticia favorable Es no hubo casos No hubo repunte En el tema del COVID Este tema ya está Podemos decir 100% controlado Más no está completamente terminado Muchísimas gracias A la gente que nos hizo el favor De acompañarnos Los invitamos para que continúen con nosotros El día de hoy tenemos mucha información Quédense con nosotros Reportó Julio Soriano Con imágenes de Alberto Aguilar El día de hoy Estamos aperturando La séptima Estación Red Petrol En la ciudad de Mazatlán Y la número 27 Ya en el estado de Sinaloa Aquí en la estación El Conchi Vamos a tener Obviamente los servicios De gasolinas Regular Ultra Y diésel Ofrecemos lo que es el token cash El porcentaje que nos corresponde Así como el IT gas Para los vehículos automotriz Así mismo ofrecemos Lo que es el área de baños Ducha para los traileros Que vengan a consumir con nosotros Nuestro patio pues es muy grande Para poder estacionarse Sin ningún problema Le damos todo el acceso Para pasar a bañarse Adecuarse Y salir a trabajar Después de aquí De cargar el área de diésel Estamos comunicados Aquí en la avenida Colosio Número 18900 En Colonia Flores Magón Bienvenidos Los esperamos aquí En Gasolinera Red Petrol Estación Concha Si tienes una emergencia O te sientes en peligro Te podemos ayudar Descarga la Mazatlán App Una vez que la tengas Ingresa desde tu celular La información es confidencial Es muy importante Ingresar los datos solicitados Principalmente Tu número celular Cuando tengas una emergencia O te sientas en peligro Ingresa a la app Haz clic en la pestaña de alerta En la parte superior Presiona el botón rojo Por 3 segundos Y listo Uno de nuestros agentes Te llamará al número celular Que registraste Gobierno de Mazatlán Que fácil Mazatlán Presenta No Junts No 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 Gracias.